Gracias y estamos en una emisión más de lo que se publica en las redes y en las redes y no se olvide que lo que se publica en las redes pues ya está publicado. Bueno, comenzamos. Desde luego comenzamos pidiéndole a todos ustedes que pues si pueden apoyar a nuestros hermanos de Tabasco, por favor lo hagan con todo el corazón. Ellos lo necesitan y ahí iniciamos nuestra transmisión de hoy mandándoles saludos a Sergio Flores hasta Campeche, Campeche, Mónica González Cruz y Luis Alain Marín Carretino que el día hoy 11 de noviembre están cumpliendo un año más de vida. Felicidades y miren la senadora Rocío Abreu Artiñano subió a las redes. No hay clave ni secreto. Está en nosotros ayudarnos unos a los otros para poder salir adelante. Consume local. Rocío contigo. Por cierto, la senadora envió ayuda hasta nuestros hermanos de Tabasco y así debemos hacerlo todos porque están pasando. Están pasando momentos muy difíciles. Salud Benítez Rodríguez Gutiérrez. Esto es. Publica del Nacional escrito por Quique Ozuna. Dice en la comunidad Matzamán de Chiapas, municipio de Tenejapa. Pobladores reportan que desde un cerro en particular se escucha un sonido extraño y varias viviendas presentan daños como si hubiese pasado un terremoto. La Guardia Nacional Nacional se dirige al lugar para desalojar a los que viven cerca. Extremen precauciones hermanos chiapanecos que viven cerca de esa población un posible volcán allá en Chiapas. Continuamos entonces y las cosas se ponen color de hormiga. Santiago Pereira Sal de Tu Voz Peninsular, escrito por José Alonso Parrao, dice de acuerdo con datos recabados, Morena Campeche tendrá una candidata mujer para enfrentar al PAN y al PRI o a los dos juntos en los comicios del año próximo. Según la información, la Carmelita Rocío Abreu Artiñano emparejó la competencia y será la que contenderá en las encuestas de Morena y tratar de vencer a Laida Sansores San Román. Se rumoró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión con ellas y les dijo que la que resulte ganadora en las encuestas será la candidata de Morena en las venideras elecciones de Campeche. Bueno, cualquiera de las dos, claro, las dos tienen experiencia, pues ya están saliendo las candidatas que participarán en las próximas elecciones aquí en Campeche. Y dice por allí que en Calquinir, presidente municipal Roque Sánchez Golib, junto a los regidores del honorable ayuntamiento, me reuní con los vecinos y el comité del barrio Quilacán, llevándoles la buena noticia de la remodelación del parque. De esta manera seguimos mejorando la imagen urbana de nuestra ciudad. Somos un gobierno, dice Roque Sánchez, cercano a la gente y nuestro compromiso es siempre estar pendiente de sus solicitudes. Incansable Roque Sánchez Golib, presidente municipal de Champotón, el DIF estatal Campeche invita a la familia DIF y pone a su disposición las instalaciones de la mansión Carvajal, allá en la ciudad capital, donde están las oficinas del DIF estatal, para recibir donativos que serán enviados a nuestros hermanos tabasqueños. Esperamos contar con su apoyo grande de corazón. Ojalá hagamos caso a esta invitación del DIF estatal. La frase del día la sube Pati Anguro. Dice bienaventurado el que sabe que compartir un dolor es dividirlo y compartir una alegría es multiplicarla. Esto es de Facundo Cabral y tiene un gran contenido moral. Gracias a Pati Anguro que la sube a las redes. Quien engalana nuestra emisión de hoy, Lidia Herrera que sube sus fotos y fue electa para que sea la embajadora de la emisión de este día. Hasta luego, porque el tiempo los gana. Nos vemos hasta la próxima.